Bueno, fue otro episodio cargado de emociones. Ya era más o menos visible que teníamos naturales sospechas respecto de cómo se iba a realizar el proceso electoral, pero afortunadamente la legislación electoral chilena fue obteniéndose que fuera bastante seria y eso permitió que el plebiscito primero y luego las elecciones no fueran objeto de cuestionamiento. Ahí hay una contribución de mucha gente, pero en el Tribunal Constitucional fue clave la actitud de un abogado de derecha, que era Eugenio Valenzuela Soma Riva. Eugenio fue el que se la juzgó porque no se aprobaran las propuestas que enviaba la Junta de Gobierno que llevaban el patrocinio de Hugo Resende, ministro de Justicia, mi ex profesor de civil en algunas experiencias universitarias, y de Jaime Guzmán. Pero ahí se juzgó para que efectivamente dentro de lo que era posible el sistema electoral fuese democrático. Y yo creo que ha tenido una demostración hasta ahora. Yo espero que en las próximas elecciones también se dé lo mismo. Yo temo mucho por la cantidad de candidatos que hay, que va a ser un escrutinio bastante complejo, pero bueno, eso es un detalle. Ahí se logró efectivamente que esto funcionara. Tuvimos un solo, no problema, porque lo recogieron de inmediato, incluso la ley lo decía. Estaban dando, el primer resultado que entregó el subsecretario del Interior, que era Alberto Cardemil, incluía para los cálculos del porcentaje a los votos nulos o en blanco, con lo cual cambia el resultado electoral. Ahí reclamamos e inmediatamente, efectivamente, lo corrigieron. Así que no tuvimos mayor... Y ya a las nueve de la noche sabíamos que don Patricio era presidente. Y bueno, fue tremendamente emocionante. Yo tuve también una experiencia pintoresca, digamos, porque don Patricio habló prácticamente desde el techo del edificio del hotel donde nos instalamos, que fue el San Francisco, frente a la iglesia de San Francisco, el plazo de San Francisco. Entonces, desde allí habló, qué sé yo. Y entonces ahí estaban las radios y estaba una periodista, la Manuela Roble. Cuando se baja el presidente, cuando baja ya el presidente electo, me entrevistó y empezamos a... Yo recordé todo lo que... El peso emocional que sentía. Y me acordé desde mi padre, que era un militante radical, que yo lo acompañaba cuando era niño a votar, y que me enseñó a robar votos, para que no hubiera votos de los candidatos. Fue la primera espillería que hice cuando tenía 5 años, 6 años sería. Y bueno, todo lo que había ocurrido. Y me acordé de Claudio Rego, que había sido un gran compañero en toda esta lucha que habíamos desarrollado y que murió a poco, a propósito. Yo mencionaba que yo, cuando murió don Eduardo, yo había nacido una nieta. Esa nieta murió muy poco después de muerte súbita. Y entonces, en la desesperación, el dolor que significa la muerte de una nietecita que ya tenía 3 meses y medio, estaba haciendo las primeras... Y la pena de la hija, que son... Yo me inventé una cosa que me la regaló una... Porque yo andaba muy apenado, me la regaló una vecina. Me dijo, ahora tienes un ángel de la guarda propio. Entonces me acordé de ella, me acordé de... Y ella murió el día que murió Claudio. O sea, vino... Ya sigo inventando mi leyenda. Ella vino a llevarse el espíritu de don Eduardo y luego el de Claudio. Y cuando hizo eso, ya se fue ella. Entonces ya todo eso. Entonces yo me emocioné. Se emocionó la... 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 La Manola. Que también tenía su propia historia. Ella era hija de Republicano Español. Así que tenía todo... Cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto? Un maletín de penas y de alegría. Que afloran en estos casos. Entonces estaba emocionado yo. Estaba emocionado la Manola. Pero lo más divertido es que estaba emocionado el control. Entonces era una sesión de llorones ahí de los tres. Pero creo que el caso se justificaba. Fue... Yo creo que fue una gran jornada. Tengo una gran convicción de que... Elwin era el hombre más indicado. Elwin es... Elwin era... Nuestra... Nuestra... Transición se realiza desde sus orígenes. Cuando decimos nos vamos a meter en la legislación de la dictadura. O sea, es una experiencia en función del respeto a la ley. Ese es el referente. Vamos a hacer justicia en la medida de lo necesario. Todo eso eran factores que posibilitaban... Porque no hay que olvidarse que en el plebiscito Pinochet no es un huérfano. No queda abandonado. Tiene un cuarenta y tantos por ciento. Además gente muy agarría. Además continuaban. Esa transición que nos hicimos. Yo creo que difícilmente la pueden hacer otros. Porque verdaderamente fue un salto al vacío. El dictador no solo estaba vivo. Estoy comparando teóricamente con la de España. ¿No es cierto? La transición española surge el día que se muere Franco. Nosotros lo teníamos no solo vivo. Sino que además metido en nuestra propia estructura. Y nada más que comandante en jefe de la fuerza. Entonces teníamos que hacer... Y eso... El equilibrio. Y el respeto a la ley. Y la severidad. Y austeridad de Elwin. Fue absolutamente clave. Yo creo que fue un gran presidente. Y ahí empezamos una fórmula que yo creo que ha dado resultado. Que evidentemente que hay que... 25 años después hay que revisarla. Y hay aspectos en los cuales estamos en... No digo en mora. Pero por lo menos que hay carencias que todavía hay que resolver.